Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar un poco de la creación de listas. No os voy a poner ningún ejemplo simplemente va a ser hablado y es un poco porque a veces hacer una lista realmente es una de las partes del hobby. Tened en cuenta que Warhammer es un hobby bastante completo. Lleva desde pintar hasta jugar, preparar listas, pues en torneos también hay que preparar cosas adicionales, preparar la mesa, etc. Es muy completo, tiene muchas cosas y por lo tanto lo que es en el hobby, pues al final también nos ocupa bastante tiempo en diferentes áreas y cosas. Y bueno, dicho esto, cuando hacemos una lista, hay gente que le gusta hacer listas, hay gente que lo odia porque le gusta más jugar. Realmente el hacer listas es un paso bastante importante y si aparte, bueno, si nos gusta hacerlas, además puede llegar a ser bastante entretenido. Porque al final es un poco combinar. Es como, no sé, como estar creando pues una receta nueva de lo que sea. Entonces estamos ahí, pues venga este ingrediente, no, pero es que este a lo mejor, no sé, se pelea un poco con este otro, voy a cambiar, tal. Es un poco buscar ahí una combinación, bueno, perfecta por decirlo de alguna forma o lo más sabrosa posible. Pues así. Entonces vamos a decir algunos consejos o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las listas. Lo primero, tenemos que antes de nada ver qué tipo de partida vamos a jugar. No es lo mismo ir a hacer una lista para una partida pues relajada, es decir, donde ya llevamos listas no duras, es decir, llevamos listas pues con algún pequeño combo así, alguna sinergia, pero llevamos pues unidades que a lo mejor no son tan habituales, precisamente no llevamos esas miniaturas que sabemos que en las listas que desentonan, que son muy poderosas o así. Bueno, eso es una partida relajada. Si buscamos ya una partida, o incluso con las subfacciones, es que a veces ni siquiera hace falta cambiar miniaturas, cambias de una subfacción a otra y ya directamente pasa eso. De hecho lo mismo con el ejército. Puedes jugar con una lista dura de Nighthound y contra una lista poco fuerte, por ejemplo de Serafone, por decir algo, y a lo mejor el de Serafone sigue teniendo ventaja. Hay que ver un poco ahí los niveles de los ejércitos y todo. Entonces lo primero es eso, ver si es una partida relajada, si es una partida competitiva en el sentido de que va a ser un torneo o algún evento así similar, o unas pruebas o prácticas para un torneo así, donde ya las listas, hay que hacer unas listas ya bastante potentes, si queremos, si vamos a un torneo, claro, a intentar ganarlo, quedarlo más arriba posible. Y también hay, diría, una tercera categoría que sería si vamos a jugar liga. Normalmente en las ligas que se juega se suele saber cuál va a ser, o bien sabemos la lista del rival, que entonces también se sabría la nuestra, serían listas fijas, pero en muchas ligas lo que hay es que una persona elige un battletomb o incluso un battletomb y una facción, una subfacción o algo así, pero no está la lista predefinida. Entonces aquí también tenemos que plantear esa lista de una forma diferente, porque al final sabemos el ejército que va a llevar el rival, aunque no sepamos las miniaturas, y nosotros sabemos también qué ejército tenemos, porque normalmente no permiten cambiar todo. Entonces eso nos va a provocar que tengamos que adaptar lo que tenemos nosotros en nuestro battletomb y estrategias y todo al battletomb del rival. Requiere ya un conocimiento del battletomb del rival para contrarrestarlo, básicamente. Entonces bueno, esa primera categoría, tipo de partida. Luego, una cosa que es fundamental, que es conocer a nuestro ejército. Además de conocer nuestro ejército, que sí, hay que conocer obviamente a los ejércitos rivales para ver lo que hacen, las posibilidades y todo. Pero necesitamos conocer bien a nuestro ejército, porque a la hora de hacer una lista, pues habrá que saber qué combos tenemos, qué cosas rentan más, rentan menos, qué miniaturas están sobre costeadas o infracosteadas, qué miniaturas, pues a lo mejor, convenan bien con otras. Tenemos que saber conocer bien estas unidades. Y además, eso también tenemos que saber que conocer las sub-facciones, porque las sub-facciones son muy importantes en algunos libros. En otros no tanto, pero en algunos son fundamentales, porque nos dan ciertas habilidades, ciertos objetos o ciertos rasgos, que son sumamente importantes y que pueden hacer que una lista, pues normalita, pues a lo mejor pase a ser una lista muy muy buena. Entonces, conocer nuestro battleton de peapa, para resumir, es muy importante. Y luego, nuestro estilo de juego. Esto a lo mejor es algo un poco más más etéreo, un poco más difícil de evaluar. Nuestro estilo también nos va a marcar. Es decir, normalmente hay jugadores que se le da bien ciertas formas de jugar. Es decir, hay jugadores que, por ejemplo, les gusta ir hacia delante al combate rápido, movilidad hacia adelante, y no soportan jugar con listas, pues no sé, como de putridos, que hay 45 putridos yendo despacio, o si arcas, que también son bastante lentos y tal. A lo mejor ese tipo de listas no le gustan. Y ese no gustar, o ese disgusto, esa forma, el que no te guste ese estilo de juego, normalmente suele hacer que se tomen decisiones equivocadas, que se juegue de otra manera, que no es tan efectiva. Entonces hay que tener en cuenta también que nuestro estilo debe casar un poco con el ejército, o por lo menos intentar casarlo lo mejor posible, o si no, los resultados normalmente suelen ir, pues, a peor. ¿Más cosas que hay que tener en cuenta? Vale. Hay, por así decirlo, dentro de las diferentes categorías en las que podemos hablar de las listas, como estamos haciendo ahora, podríamos ver que hay listas extremas y listas equilibradas. La lista equilibrada, pues es una lista, cuando hacemos una lista, pensando en cubrir casi todas las carencias, es decir, cubrir más o menos las carencias que tenemos en unas y otras cosas. No tiene que ser directamente tener un poquito de disparo, un poco de magia, y un poco de combate cuerpo a cuerpo, con unidades rápidas, unidades lentas, no va por ahí. La lista equilibrada lo que intenta es, pues, que en los mapas, que tenga posibilidades, es decir, que pueda jugar los mapas, todos los mapas con sus posibilidades, o los máximos posibles con posibilidades, y, a su vez, que pueda luchar contra otros rivales, pues, también que no tenga carencias, en plan, es que si el rival dispara, automáticamente voy a perder, o si el rival mueve muy rápido, ya no tengo opciones. Pues, se trata de buscar una lista que realmente pueda contrarrestar un poco todas esas cosas, pues, que tenga, es decir, que no tenga líneas, por ejemplo, que sean muy baratas y que sean muy pequeñas, porque si no, nos matan esas líneas y en algún mapa ya no podemos puntuar, o ir solo con un héroe, que nos maten ese héroe y ya no podemos ganar en el mapa de capturar con héroes, es decir, pues, llevar a lo mejor dos o tres héroes, las líneas, pues, tres o cuatro, por ejemplo, o cinco, o en vez de ser líneas mínimas de 60 puntos, por ejemplo, pues, llevar que sean unas líneas un poquito, que cuesten un poco más, para que no mueran tan rápido, es buscar una lista un poco equilibrada, que tenga, pues, que esté en condiciones de afrontar diversos retos. Que sucede que estas cosas, es decir, las listas equilibradas, por así decirlo, si un ejército es bueno, con una lista equilibrada puede quedar bien, pero últimamente este equilibrio se está rompiendo un poco, bueno, a lo mejor no es últimamente, a lo mejor ya lleva bastante tiempo. Lo que llevo diciendo en vídeos anteriores, lo del piedra, papel, tijera, pues, si llevamos una lista equilibrada, nos puede venir un ejército, que realmente es counter nuestro, que tiene, por ejemplo, tenemos una buena salvación, pues, el rival hace mortales, o el rival hace mortales, pero los dos tenemos reglas para ignorar heridas mortales, por ejemplo, no sé, alguien tiene disparo, pues, tengo idoneth que te obligo a disparar a estas miniaturas que salvan a dos, y no afecta al rent, ese tipo de situaciones. Entonces, el piedra, papel, tijera va a seguir ahí, y es un poco lotería, que de hecho, GamesCorp es un poco lo que quiere, para evitar que haya ejércitos que ganen, o sea, que es un solo ejército que esté ganando todos los torneos, una forma también de equilibrar, un poquito injusto, a lo mejor, o justo, depende de cómo lo veamos. Entonces, es importante, que eso de que estas listas equilibradas, muchas veces se enfrentan a una lista que es extrema, y normalmente, o sea, y dependiendo el mapa, y la situación, y el ejército, pues, a lo mejor, le puede ir muy mal, porque un ejército, por ejemplo, que tenga, bueno, no sé, un Iron Yaw, que de repente te cargue y te reviente, ya lo que sea, tienes una frontline ahí, y de repente te llega y te destroza todo, y te acaba de limpiar media lista, imagínate, mil puntos, y ya no tienes la fuerza suficiente para continuar, aunque luego puedas matar algo, o así. Se pueden dar situaciones como esta. Las listas extremas, lo que buscan es maximizar algo. Había una lista, por ahí, un poco famosa, de Gran Alianza-Orden, que se basa en llevar, pues, a Teclis, Kroak, a un Star Drake, o incluso dos, y Astrolito, y luego unas, bueno, unas líneas así pequeñas. Esa lista está pensada para que, si un torneo toca, por ejemplo, uno o dos mapas en los que haya que capturar con líneas, y cosas así, que no le sean favorables, pues bueno, si le toca ese mapa sabe que va a tener una desventaja y posiblemente pierda. Pero si va a un torneo y justo no toca ninguno de esos mapas, y toca, por ejemplo, de capturar con héroes, sabe que en ese mapa lo va a tener bastante sencillo dentro de lo que cabe, porque se va a dedicar a estar lanzando mortales por todo el mapa, sin tener rango. Por lo tanto, va a causar un montón de mortales, va a matar a los héroes, y es una lista que tiene, pues, 1500 puntos en héroes. Entonces, es un poco, bueno, las distintas filosofías. Hay listas que son, pues, con muchísimo disparo, hay listas que son con mortales... Hay diferentes formas de plantearlo. Ahora también se están haciendo listas con doscientas y pico heridas. La media de heridas de la lista suelen estar en unas ciento veinte, por ahí, ciento cuarenta, depende... Algunas tienen más, algunas tienen menos, pero suelen andar por ahí las cifras, ciento veinte, ciento cuarenta. Y de repente, pues, salen listas de Bon Splitter, pues, con doscientas y pico heridas, o Nurgle con doscientas y pico heridas, también. Pues son listas que dicen, pues, que hay muchas mortales en el juego. Bueno, pues voy a traer una lista que... Es decir, normalmente los ejércitos que hacen un mortal, que hacen bastante mortales, normalmente, entre comillas, hacen menos heridas que otros ejércitos, que saturan o así. Pero como son mortales, van directas. Entonces, si tenemos pocas heridas, nos las van a consumir rápido. Si tenemos muchas heridas, nos van a seguir haciendo esas... esas mortales que hacían antes, nos las van a seguir haciendo, pero tenemos un pool mucho más grande, tenemos muchas más heridas, y por lo tanto, las tanqueamos mejor. Bueno, son formas, son formas de verlo. Listas, como decían, las listas extremas, se están llevando bastante, y muchas veces pasa, pues, que esas listas extremas, pues, en un torneo brilla, y en el otro, pues, se come un colín, porque no le salen bien los mapas, o no le salen enfrentamientos favorables. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No hay lista equilibrada o no hay lista extrema? No os puedo decir ni una cosa ni la otra. Hay que buscar... realmente tenéis que buscar un poco el objetivo que tengáis. A veces funcionan las equilibradas, a veces funcionan las extremas. Últimamente yo creo que a nivel, no sé, ultracompetitivo, por así decirlo, se buscan quizás más las listas extremas que las equilibradas, pero depende de la facción. Facciones que están ya muy consolidadas y que van muy bien, pueden hacer listas más o menos equilibradas, aunque tiren más, pues, por el disparo, mortales o así, pero pueden hacer listas más o menos equilibradas, con un poquito de cada, y va bien. Porque, pues, tienen unos battletons que están muy bien. Otros ejércitos que no están bien, que están más abajo, pues, si hacen una lista equilibrada, no son competitivos, y al final no les queda otra que tirar de listas extremas para poder ser competitivo. Y bueno, no me lío más que vamos con más cosas. Hay que tener también en cuenta, y sobre todo en tema de torneos o ligas, cuáles son las listas o las facciones rivales más complicadas o más habituales. Porque esto nos va también dar un poco la idea, es decir, imaginaos que decimos, me voy en la lista, me hago una lista de disparo, y sabes que en ese, no sé, que en esa liga de 10 personas, en ese torneo de 10 personas, 6 van a llevar Idoneth, y 2 van a llevar, no sé qué, que no puedes disparar, yo qué sé. Cosas así, como que tienen penalizadores. Entonces dices, uy, es que si llevo disparo, pues voy a estar sufriendo todas las partidas porque tengo rivales que van muy bien contra el disparo. Pues me hago una lista de melee. Bueno, por ejemplo, una que tenga pegada o que tenga guante, no sé, cualquier otra alternativa. Sí, entonces es importante también, bueno, a veces deducir, porque no siempre sabemos lo que va a haber, pero sí que cuando vemos más o menos que los torneos que está habiendo unas ciertas listas o ciertos ejércitos que son así más habituales, tenemos que ir pensando también un poco en que nos pueden caer de esas listas y esos ejércitos. Por lo tanto, nuestra lista tiene que, entre comillas, estar un poco pensada para poder luchar contra ellos. Es decir, a la hora de estar pensando, ¿y qué voy a poner? Pues hay que saber conocer un poco, o está bien conocer un poco qué es lo que está jugando en ese momento. A lo mejor, imaginaos que hace un año que no jugamos, o hace dos años, y entonces nos vamos con una lista que hace dos años funcionaba bien, y de repente llegamos allí y decimos, ¿pero qué pasa aquí? ¿por qué no me funciona la lista? Bueno, pues porque los rivales ya no juegan esa sub-facción, ya no juegan con esos ejércitos, o sea, con esas miniaturas, cambiaron por otras, etc. Entonces, es importante también. Luego, el tema de los mapas. Hay mapas que nos van mejor que otros. Y esto es aplicable a todas las facciones, a todos los batetons, a todo. Hay mapas que van mejor que otros. Entonces, también hay que pensar un poco, si nos interesa, pues a lo mejor, si tenemos unos Vegemots que son malos, aunque haya mapas que los Vegemots puntúan adicionalmente, a lo mejor no nos interesa meter ese Vegemots, porque realmente es un lastre. Es decir, nos ayuda en uno o dos mapas, sin embargo, nos va a perjudicar contra varios enfrentamientos, y en otros mapas, pues también vamos a ir con un Vegemots que realmente es malo, y no lo queremos en la lista, y lo estamos metiendo para puntuar mejor si salen esos dos mapas de todos los posibles. Hay que tener un poco en cuenta esas cosas. En algunos, pues si tenemos un Vegemots que es bueno, pues podemos decir, pues me interesa meterlo, porque es un Vegemots bueno, sirve para hacer daño, es rápido, tiene algo de aguante, y aparte me puntúa más en ciertos mapas. Pues a lo mejor es buena idea meterlo. Me acuerdo es un poco ver esas cosas. Luego, esto viene también un poco con el tema de número de líneas, Vegemots y héroes. Que también ya lo hemos dicho un poco antes. A veces, nos interesa llevar unas líneas, podemos decir, me voy a arriesgar, si me sale el mapa de capturar con líneas, lo voy a pasar mal, pero voy a llevar tres líneas baratas para poder potenciar el ataque de otras unidades. No sé, imagínate un Silvaneth que dice, voy a llevar un montón de Kurnoth, pues voy a llevar las tres líneas más baratas. ¿Te sale el mapa de capturar con líneas? Pues lo vas a pasar mal, vas a tener que protegerlas para que no te las maten. Y son 15 heridas que llevas en líneas. Hay otros que pueden decir, ya por si acaso me tocan ese tipo de mapas, voy a hacer unas líneas aquí, pues no sé, o si Arcas dice, voy a ir con líneas ahí todo de Vortex. Por ejemplo, es una buena unidad, me cumple línea, bueno, pues a lo mejor es una alternativa. Estoy hablando ya un poco en general, luego habría otros muchos matices. Pero bueno, que estas cosas son importantes, saber cuántos héroes queremos llevar, cuántos Vegemos, cuántas líneas. Y esto también viene muy de la mano con el siguiente punto, que es el número de despliegues. El número de despliegues, bueno, y el siguiente punto, el último que iba a tratar, que es el tema de batallones. De hecho, vamos a ir con el de batallones. Los batallones se usan en muchísimas listas. De hecho, en los torneos, casi todos, bueno, casi todos no. Muchos ejércitos llevan batallones, muchísimos ejércitos llevan batallones. Incluso hay ejércitos que llevan dos batallones cuando realmente no quieren llevarlos. Es decir, a lo mejor cogen un batallón que no es bueno y lo juegan, pero simplemente para reducir el número de despliegues, el número de drops. ¿Y por qué lo hacen? Pues por evitar el doble turno. El doble turno, esa herramienta o eso que tenemos aquí en el juego, condiciona mucho las listas. Entonces, como decía, hay ejércitos, hay libros, battletons, que pueden ir con un solo drop, porque tienen un batallón muy bueno que mete todo. O incluso a lo mejor en el batallón hay que meter alguna cosa que no queremos para seguir teniendo solo un despliegue. ¿Por qué? Pues llegamos ahí al mapa y decimos, ¿quién terminó antes de desplegar? Empecé yo. Por lo tanto, voy a elegir si empiezas tú, empiezo yo. Si me interesa salir para puntuar desde el principio, tirarme magias y demás. O si me interesa ceder el turno para que el rival se mueva y luego yo pueda empoderarme y optar a ese doble turno. Entonces, los despliegue es muy importante y creo que cada vez más, porque se están viendo ya muchas listas que van con dos batallones cuando realmente solo querrían llevar uno. Al final el batallón, pues normalmente cuestan entre 100 y 180 puntos, normalmente hay algunos más baratos, pero suelen andar por ahí. Entonces al final, pues estás quitando heridas de la lista, estás quitando a lo mejor un héroe o una línea de más, una unidad para meterse batallón. Y a veces el batallón, pues da una tontería. Que sí, que nos da un punto de mando, que nos da un artefacto adicional, que esto es importante. Hay ejércitos que los puntos de mando les vienen muy bien, porque hacen, no sé, disparar en fase de héroe o movimiento adicional, pegar, cosas así. Entonces, los batallones, pensar también que los batallones, 50 puntos es un punto de mando. De hecho, hay quien lleva uno o dos batallones y compra además un punto de mando. Entonces, cuando pensemos en llevar batallones, primero tenemos que pensar en los efectos que nos da el batallón, el número de despliegues que nos va a reducir, porque a lo mejor podemos eso, con un batallón podemos tener solo un despliegue, por ejemplo. Y aparte, el objeto adicional. El objeto adicional es bastante importante, depende. Hay ejércitos que realmente el segundo objeto llevan, pues nada, casi lo cogen al azar. Es decir, cogen otro así sin más. Venga, uno que más o menos sea un poco mejor o un peor. Pero sí que hay battletons que tienen varios objetos que son muy interesantes y muchas subfacciones obligan a llevar un objeto. Es decir, en cuanto escoge la subfacción, vas a elegir un héroe, vas a dar un objeto y no puedes elegirlo. Tienes que dar el que te sale. Entonces, el batallón te permite que tengas un objeto obligatorio y otro adicional. Entonces, si es otro adicional, a lo mejor podemos escoger uno que nos interesa y ese objeto que sea interesante. Lo mismo pasa con el rasgo de mando. La mayoría de subfacciones, no todas, obliga a llevar un rasgo de mando que ya te ponen la subfacción. Hay algunos, Caradon por ejemplo, no siempre te obliga a llevar un rasgo de mando obligatorio, sino que puedes elegirlo. Eso da flexibilidad a la hora de hacer las listas. Y de hecho, esos pequeños cambios, ese rasgo de mando, como ese objeto adicional que es diferente, nos puede permitir muchas cosas, muchos cambios en las listas. Como también las subfacciones, que algunas subfacciones permiten que ciertas unidades sean líneas y por lo tanto a lo mejor ciertas líneas que no queremos o que hay otras líneas que son más interesantes, pero que de base no lo son, por llevar esas subfacciones ya son líneas y por lo tanto nos vienen mucho mejor. Hay que ver todas estas cosas. Ya veis que hacer una lista que parece algo que es muy sencillo, es decir, coger miniaturas, tirarlas ahí, hacer dos mil puntos, tres líneas mínimo, un héroe mínimo y luego los límites de los máximos. Y ya. Pues ya veis que eso que realmente tiene muchas cosas por detrás, sobre todo si queréis prepararos para algún tipo de evento o algo un poco serio, al final tenéis que tener en cuenta muchísimas cosas. Normalmente esto ya lo tenéis implícitamente o ya lo tenemos implícitamente en la cabeza. Se nos pueden olvidar cosas al final. Pero normalmente, aunque yo aquí os he comentado así muchas ideas, normalmente estas cosas más o menos las evaluamos, las auto evaluamos mientras estamos haciendo la lista. Pero bueno, quería eso, comentaroslas para que vierais que a lo mejor alguna pues no es tan obvia o a lo mejor no la tenéis muy en cuenta, tenéis más en cuenta otras cosas. Pues también un poco pues nada, para que cuando vayáis a hacer la siguiente lista pues que me seguís en todas estas cosas y que podáis sacar un mayor rendimiento. Si vais a una competitiva o cosas así, si vais a jugar una relajada, olvidaros de la mitad de las cosas que os dije y jugad un poco pues al nivel que va a jugar el otro jugador. De acuerdo, y bueno, creo que ya hemos, bueno, se ha hecho bastante más largo de lo que esperaba el vídeo, pensé que iba a ser más corto. Bueno, al final algunas cosas quería explicarlo bastante bien pues para ver todos esos puntos, todas esas posibilidades que tenemos y intentar no dejarme nada por ahí tirado. Así que nada, no os doy más la chapa, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!